En mayo, UFC Network no descansa. The Ultimate Fighter Brasil, temporada 4. The Ultimate Fighter 21. Eventos en vivo alrededor del mundo. El hemisferio surretumba con los pesos completos. En Filipinas, nos alistamos para una super pelea. Desde Las Vegas, nacerá un nuevo campeón. Y cerramos con el esperado regreso de Carlos Condit. Y en junio, nos preparamos para UFC 188. UFC Network, siente el impacto.